Si eres de los que por las mañanas hasta que no se toma un buen café no eres persona, eres de los nuestros. Y seguro que te gusta una buena taza de café personalizada y con solo apretar un botón. Por eso te traemos una muestra de las mejores cafeteras superautomáticas en relación calidad-precio que hemos encontrado para ti. Tienes los enlaces a todos los productos en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que veas tus precios siempre actualizados y puedas conocer sus características más en profundidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perder tus próximos productos. Y ahora sí, empezamos. Y lo hacemos con la Cafetera Expresso C7255 de Ufesa. La Cafetera Expresso C7255 es para café molido o monodosis y capuchinos e incorpora una bomba de presión de 20 bares que te proporciona una crema compacta y duradera. Además, su diseño exterior a una acero inoxidable hace que se limpie fácilmente y aporta un toque de elegancia. Si eres como nosotros y te gusta tomar el café con el sabor y el aroma de antes, la Cafetera C7255 es perfecta para ti. Es compacta y rápida para poder disfrutar de un buen café en cualquier lugar. Además de los 20 bares de presión, tiene 850 vatios de potencia para café, cappuccino o infusiones. Como te decías, tienes doble opción del preparado del café. Tienes el sistema tradicional de café molido o con monodosis. Cuenta con un portafiltro metálico con filtro para poder preparar uno o dos cafés a la vez y un filtro especial monodosis de papel. Tiene un depósito de agua extraíble con capacidad para 1,6 litros. Tiene un vaporizador orientable para espumar leche, calentar agua para infusiones o calentar todo tipo de líquidos. Y viene con un panel táctil muy útil. Es de un uso muy intuitivo con indicadores luminosos LED para cada función y un sistema de ahorro energético con apagado automático. Y viene con unos accesorios muy interesantes. Tiene bandeja calentatazas en la parte superior para calentar tus tazas previo al uso y disfrutar de un café caliente recién hecho. Influye además una cuchara medidora y prensadora para el café. Y la bandeja recoge gotas es extraíble para una mayor limpieza. A su favor le demos, además de la bandeja calentatazas y el resto de características, sobre todo que tienes la doble opción de preparado del café, ya sea café molido o monodosis. Y como inconveniente quizás su peso de 4,13 kilos, lo que hará que si la quieres cambiar de ubicación te lo piensas un poco. Y continuamos con la EA8105 de Crux. Esta cafetera es un paso más en potencia y en calidad. Con esta cafetera super automática puedes regular la intensidad y la temperatura para conseguir el café que tú quieres. Además guardar tus recetas preferidas. Y esto es gracias a sus 3 niveles de selección de intensidad y cantidad de café, ajustable de entre 20 minutos a 220. Tiene la función automática de vapor, que te sirve para calentar agua o leche o preparar infusiones. Además es un proceso muy fácil y limpio. Y una característica que nos parece muy interesante es que viene con un molinillo integrado para que puedas moler tu propio café y una placa para calentar tazas. Así podrás disfrutar de tu café regime hecho en un taza bien caliente. Con lo que el sabor, el aroma y la crema quedarán a tu gusto. Tiene un programa automático de limpieza y descalcificación. Y además incluye un kit de pastillas de limpieza y un descalcificador. Es de acero inoxidable, tiene una capacidad de 1,6 litros y una potencia de 1450 vatios. Además tienes el control absoluto de tu cafetera expreso automática. Gracias a su panel intuitivo y sus indicadores luminosos. A su favor le demos además de sus características que tienen más capacidad y más potencia que las otras que te mostramos. Sobre todo el molinillo de café para moler tu propio café. Y como inconveniente quizás que se maneja con botones y no con pantalla táctil, pero sobre todo su peso que es de 8 kilos. Y vamos ahora con la cafetera express Power Expresso de Zecotec. Con casi 11.000 valoraciones positivas en Amazon, esta cafetera expreso con auténtico diseño barista es para los auténticos amantes del café como tú. Con una potencia máxima de 850 vatios, permite hacer todo tipo de cafés y también emite agua caliente para infusiones. Dispone de dos sistemas de calentamiento rápido por termoblock. Gracias a este rápido sistema de calentamiento por termoblock, consigue calentar el agua al instante en tiempo récord. Dispone además de un depósito de agua con una capacidad de 1,5 litros fácilmente extraíble. Como te decíamos, tiene un vaporizador orientable con el que podrás espumar leche en unos segundos para preparar fantásticos capuchinos, además emitir agua caliente para infusiones y calentar líquidos. Cuenta también con una protección para prevenir cualquier incidente. Con su potente bomba de presión con tecnología Forza Aroma de 20 bares, consigues la mejor gema y el máximo aroma en cada café. Es una cafetera muy intuitiva y su control digital con indicaciones luminosas te facilitan mucho su uso. Además cuenta con un manómetro de control de presión externo Pressure Pro para comprobar en tiempo real la presión. Además, gracias a su brazo de doble salida, puedes preparar uno o dos cafés en el mismo momento, vertiendo la cantidad ideal de café en las tazas. Solo tienes que seleccionar la función que desees guiándote por su indicador luminoso y tu café estará listo al instante. Un detalle que nos encanta es su bandeja calienta tazas. Es de acero inoxidable y sirve para calentar las tazas previamente a su uso, de modo que al verter el café en su interior no haya un contraste térmico y consiga un cuerpo y un aroma excedente. Además, incluye dos filtros con capacidad para uno o dos cafés con la medida perfecta y una cucharilla dosificadora con prensador para el café. Tiene una bandeja de goteo desmontable para facilitarte la limpieza. Y además un sistema de ahorro energético con apagado automático y stand-by. Una muy buena cajetera expreso con un precio muy ajustado, el cual para verlo te recomendamos hacer clic en el enlace de la descripción para verlo siempre actualizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tienes los enlaces a todos los productos en la descripción y en el primer comentario. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Gracias y hasta el próximo vídeo.